Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. La verdad es que viviendo recién un momento hermoso en la apertura del 38º Festival de Cine de Mar del Plata, sabiendo que todo lo que es la industria cultural y eventos le genera a Mar del Plata también actividad turística adicional y sobre todas las cosas, además, entendiendo que la cultura para los argentinos es parte de la construcción de nuestro capital simbólico, así que muy contento de haber participado de la apertura y aprovechando también para trabajar un poco, estuvimos un rato antes con Fernanda visitando un centro de jubilados, en una charla muy linda con los jubilados, donde además les pudimos contar cuál es el riesgo de que vuelvan las AFJP a la Argentina, porque todavía tenemos 20.000 argentinos que cobran jubilación de las AFJP y cobran entre 5.000 y 20.000 pesos, digo, para que tengamos noción de qué significaría la vuelta de las AFJP o el recorte del subsidio de medicamento de PAMI, que en la canasta del jubilado son casi 21.000 pesos por mes en medicamentos. A propósito de esa situación, Ministro, en cuanto a las AFJP y a quienes han quedado de alguna manera bajo ese sistema, hubo novedades, hubo un anuncio hoy. Le pedí a Fernanda que el ANSES lo resuelva y los incorpore al sistema público con un esquema de complemento para que no haya juicios, porque si no vamos a tener litigiosidad, entonces se le complementa hasta la jubilación mínima más el refuerzo. Son un grupo muy chico, pero son muy simbólicos, son 20.000 argentinos, pero es muy simbólico de qué está en juego el 19 de noviembre, porque cuando uno mira que hay jubilados de AFJP que cobran 7.000 pesos por mes o 14.000 pesos por mes, uno se da cuenta de qué significa ese sistema para 7 millones de jubilados y pensionados de la Argentina. Por eso cuando se escucha en la campaña la idea de la vuelta, las AFJP, el recorte de subsidios, de gastos jubilados, es simple, es bajar al 20% las jubilaciones y es recortar el programa de medicamentos con el resultado social que todos sabemos que eso tiene. ¿Dónde traza el eje del futuro gobierno Sergio Massa? Ante una eventual gestión suya a partir del 10 de diciembre o a partir del 20 de noviembre, porque ya de alguna manera eso le allanaría a tomar medidas. Primero en la convocatoria a un gobierno de unidad nacional, convocando a los mejores, sin importar de qué fuerza política vienen, aún convocando a algunos que hoy aparecen como neutrales y eso no tomando partido, pero entendiendo que tenemos una responsabilidad de abrazar a todos los argentinos desde el 10 de diciembre. En segundo lugar, definiendo políticas de Estado alrededor del gasto público, tenemos que ir a un esquema de déficit cero alrededor de lo que es el sistema tributario argentino, porque en la Argentina los que no pagan impuestos de alguna manera perjudican a los que pagan impuestos y hace que el Estado cobre más, tenemos que ir a un régimen de simplificación tributaria, no puede ser que un comerciante de Mar del Plata tenga 3 y hasta 4 vencimientos por semana de distintos impuestos, de distintas jurisdicciones, por eso el Pacto Federal. Estamos además planteando una política de acuerdos alrededor de todo lo que es la industria de petróleo, gas, minería, el desarrollo industrial con tasa subsidiada de crédito, el crecimiento del parque industrial de Mar del Plata de los últimos años se explica en que el Estado argentino subsidia tasa para que puedan aumentar capacidad instalada, eso aumenta empleo. Y después la defensa de algunas cuestiones que para nosotros son políticas de Estado. Mar del Plata, por ejemplo, el 19 de noviembre tiene que elegir si sigue o no sigue el previaje. Yo plantee el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10 como una continuidad y mandé la ley al Congreso para que siga por ley. Y ellos plantearon la eliminación del previaje entendiendo que es un subsidio a una industria. Ahora es una industria que genera 580.000 empleos en la Argentina, en hotel, restaurante, comercio, pero sobre todas las cosas es una industria que ha dado estabilidad. Si usted cierra los ojos y hace historia, en Mar del Plata se daban picos de empleabilidad en el verano y después alto desempleo en invierno y eso, digamos, se ha estabilizado y por eso Mar del Plata desapareció de la lista de ciudades argentinas con mayores niveles de desocupación. El tema es, si bien puede haber empleo y obviamente eso se fomenta con política de Estado como la que está planteando, el tema es el poder adquisitivo. ¿Qué decirle y cómo seducir a aquellos que quieren elegir el 19 de noviembre cómo parar la inflación, el costo de vida? Lo primero que tienen que saber es que el año que viene Argentina va a tener una diferencia con este año. Tiene 40.000 millones de dólares más de los que tuvo este año. Porque dejamos de importar energía, porque hicimos el gasoducto, porque vamos a tener 21.000 millones de dólares más de exportaciones en el agro porque no hay sequía el año que viene. Es más, estas lluvias, para los que por ahí miran a este canal desde el interior bonaerense y no desde Mar del Plata, saben que estas lluvias de estos últimos días para la gruesa del año que viene nos está viniendo bárbara. Y después por el crecimiento de minería, que el complejo minería va a 11.000 millones de dólares. Eso cambia la ecuación, revalúa la moneda y obviamente va a generar la inflación de manera significativa. Pero en paralelo lo que tenemos que hacer también es rediscutir. Argentina tiene un ancla de la que no se habló en toda la campaña, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero tiene un ancla en su propia economía que es el crédito que se tomó en el 2018 con el FMI, 45.000 millones de dólares. Este año teníamos 12.360 millones de dólares de vencimientos. Anteayer pagamos uno de los últimos vencimientos de este año. El año que viene tenemos solo 5.000 millones. Eso va a hacer que nuestro sistema de reservas esté muy fuerte y eso además va a permitir que tengamos, por eso he planteado en el debate el programa de crédito hipotecario, porque tenemos la oportunidad de construir crédito a largo plazo sobre la base de hacernos de fortaleza para nuestra moneda. Más ahí, con esas condiciones, ¿no?, de lo que se va a dar en el país. ¿Da lo mismo entonces que gobierne quien sea elegido el próximo 10 de diciembre o plantea aún así el escenario diferente? No, porque una cosa es que tengamos universidad pública y otra cosa es que tengamos universidad paga. ¿Cómo vamos a mejorar ingresos si nuestros pibes tienen que empezar a pagar el año que viene 270.000 pesos por mes de universidad, que es lo que plantea con el sistema de arancelamiento mi ley? ¿Cómo vamos a tener mejor ingreso en nuestros jubilados si le obligamos a pagar 21.000 pesos por mes de medicamentos que hoy, digamos, se están financiando desde el Estado? ¿Cómo vamos a tener mejor ingreso en nuestros trabajadores si plantean eliminar el impuesto que acaba de devolverle a un millón de argentinos entre 100 y 500.000 pesos de salario como el impuesto a las ganancias? ¿Cómo vamos a recuperar ingresos si están planteando que hay que cortar con esto de la devolución del IVA que representa en 16 millones y medio de argentinos entre 18 y 20.000 pesos por mes de devolución en la canasta básica que se cargan automáticamente en la tarjeta sin que intervenga nadie? Pero además, piense usted en términos de política industrial, nosotros vemos crecer el parque, empujamos mucho la inversión de una de las empresas más importantes de alimento en el mundo que está al 70% de su obra. Piense usted, si vamos a la dolarización, vamos a tener salarios absolutamente bajos y tasa de interés alta porque no define usted con su política la tasa de interés, la define el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué plantea con respecto al tema del dólar? Porque el mercado está leyendo ahora el posible desdoblamiento de la moneda. ¿Eso pasaría con su eventual gobierno? No, en realidad el supuesto desdoblamiento, primero dijeron que íbamos a devaluar el 100%, que era lo que pedía el FMI, después dijeron que íbamos a devaluar el 60%, después el 40%, después el 20%, después dijeron que íbamos a devaluar apenas terminara esta elección y generaron miedo y preocupación en la gente y corrida. Yo lo pregunto por la inversa, a ese jubilado marplatense que preocupado mirando la tele cuando hubo una operación de corrida de personas que hoy están presas, porque hay 11 presos en la Argentina por armar una corrida previo a la elección y que pagaron el dólar a 1.200, o esa empresa que hizo CCL a 1.180 y hoy lo tiene a 8.50. ¿A quién le va a reclamar la pérdida de declaraciones irresponsables y actitudes delictivas de 4 o 5 vivos? ¿Se los va a seguir persiguiendo a aquellos que operan y manejan el valor del dólar? Sí, claro. Fíjese que dije, cierro las exportaciones si no hay abastecimiento y a la tarde empezaron a aparecer los camiones de nafta como mágicamente. Y abastecieron en 3 días lo que habían desabastecido en 15 armando cupos y pedían 40% de aumento y tuvieron que conformarse con el 7 que es por debajo de la inflación, muy por debajo de la inflación. Ahora, esas son peleas y son peleas que yo estoy dispuesto a dar. Cuando yo escucho a mi ley que dice, liberemos los precios de la nafta, lo que está diciendo es que valga 800 mangos el litro de nafta y los marplatenses lo tienen que saber. Ahora es mi ley y Macri, porque la irrupción de Macri en la campaña de alguna manera está opacando a la candidatura de mi ley. Yo en general creo que nunca es bueno cuando lo que se define es quién cuida, quién lidera. En definitiva, los argentinos el 19 de noviembre tienen que elegir quién lidera a la Argentina los próximos 4 años, quién cuida a sus hijos los próximos 4 años, quién frente a guerras en el mundo representa, digamos, la decisión de la Argentina, quién frente a conflictos internos arbitra y dialoga o se pelea, digamos, eso es lo que se elige. Y yo creo que, en todo caso, mi responsabilidad es mostrar que mi camino es el del sentido común frente a tanta cosa de ida y vuelta e inestabilidad. Y a veces cuando aparecen, fíjese lo que le pasó a otra candidata que empezó a nombrar como muletas, ¿no?, y fue perdiendo autoridad. Esa desaparición, ese vacío de estos días, digamos, lo que pone en riesgo es la pérdida de autoridad de alguien que quiere gobernar, dirigir, decidir, porque uno empieza a dudar quién decide, ¿no? Usted lo escuchó a Macri decir, con mi ley es una cosa con masa es otra, con masa es ir con un automóvil a 100 kilómetros por hora y estrellarse contra la pared, mientras que con mi ley tenés la posibilidad de, yendo a 100 kilómetros, poder tirarte y el destino se conocerá después del 10 de diciembre. Mire, yo escuché en agosto del año pasado que hablaban de asamblea legislativa de helicópteros de salida del gobierno frente a la peor crisis de la Argentina. Después escuché que chocábamos porque la deuda en pesos no se podía resolver. Tuvimos sobreoferta este año en la última licitación por 1.200.000. Después dijeron que chocábamos porque el fondo nos bajaba la palanca. Aparecieron China, Qatar, el Banco de Desarrollo Latinoamericano y le dijeron al fondo, ustedes no van a ahorcar a la Argentina, digamos, empujándolos al abismo. Me parece que hay una cosa como de querer presagiar lo malo, lo feo, y yo lo que tengo es la responsabilidad de decirle a los argentinos, miren, viene una etapa nueva, viene mi gobierno, muchas de las cosas que se hicieron mal se van a corregir porque yo tengo el coraje para hacer esos cambios. Tengo además experiencia, tengo autoridad política, no tengo un jefe que me dicte o me escriba lo que yo tengo que decir o hacer, yo hago lo que creo lo mejor para la Argentina y en ese sentido, de alguna manera esa es mi propuesta, entendiendo además que hay disculpas que pedir por errores cometidos por parte de nuestras fuerzas políticas y nuestro gobierno, entendiendo además que viene un tiempo en el cual con nosotros solos no alcanza y tenemos que abrazar a gente que piense distinto pero que quiera lo mismo para la Argentina del mañana, además que empiece una etapa nueva donde vienen cambios muy importantes para la Argentina que tienen que ver con la revolución que está viviendo el mundo. Le hago un par más cortitas porque sabemos que estamos con el tiempo ajustados. La participación ciudadana es lo importante y que la gente obviamente vaya a votar y en la medida de lo posible elija y no sea, de alguna manera, esa neutralidad traducirla en un voto en blanco. Hay un feriado que no se va a cambiar. Esto está ratificado porque se hicieron muchas lecturas con respecto a eso. Es que en realidad es un feriado de los fijados por ley, debería cambiarlo el Congreso. Y la Cámara Electoral no se expresó, sino que uno de los camaristas le pidió en un escrito al Secretario General de la Presidencia que le contestó y le explicó que el problema es que no es de los feriados puente que arma el gobierno, sino que es uno de los feriados establecidos por ley. Bien. Por último, se va a reunir con empresarios esta noche, tenemos entendido eso. Mañana con la industria de las empresas TIC. ¿Qué les va a pedir? ¿Qué posibilidades hay? Porque Mar del Plata también mira eso, de una sintonía entre el gobierno municipal, provincial y nacional. Cuenten conmigo porque voy a trabajar... Su gestión eventual, sí. Bueno, con Montenegro hablé y le transmití la tranquilidad de que el 10 de diciembre, si soy presidente, cuente conmigo para ayudar a Mar del Plata en todo lo que necesite. Entiendo que esta semana él se tomó vacaciones, pero sabe que de alguna manera soy un tipo con una mirada amplia que no mira quién gobierna una ciudad, sino mira a los ciudadanos de esa ciudad y entonces no pone prejuicio a la hora de tomar decisiones. De hecho, en el día de ayer, fíjese que una medida que tomé benefició a 38 intendentes radicales de La Pampa con los que, digamos, festejamos juntos que pueden avanzar en obras muy importantes para sus ciudades. Y no lo miré pensando que eran radicales o peronistas. Son argentinos los pampeanos que ayer recibieron ese beneficio, son argentinos los marplatenses que desde el 10 de diciembre necesitan que trabajemos junto a Montenegro, junto a Kicillof, desde la Nación. Porque además Mar del Plata está en un momento muy especial donde empieza a desarrollar industrias nuevas, donde empieza a convertirse en un polo industrial importante con dos puertos de alternativa, el puerto de Quequén y el puerto de Mar del Plata, donde empieza a desarrollar industrias de servicio alrededor de actividades que hace algunos años parecían imposibles, porque además tiene en la industria pesquera un motor importante porque el mundo tiene un crecimiento del consumo de proteína e ictícola muy importante. Tenemos mucha demanda mundial y tenemos que trabajar junto a los marplatenses. Tenemos además esta fabulosa oportunidad de seguir consolidando a través del previaje la estabilidad respecto del turismo en Mar del Plata para mantener restaurantes abiertos, obras de teatro, para mantener, digamos, las distintas ofertas de la peatonal San Martino, de la calle Güemes funcionando y para que los marplatenses tengan trabajo, que es lo más importante. Sergio Massa, muchísimas gracias por este tiempo, por la predisposición de siempre. No, por favor, gracias a ustedes.